Bienvenidos a Noticias 24.7, de inmediato pasamos a las informaciones. Hoy el Comité de Recursos Naturales juramentó a Douglas Domenech como secretario adjunto para Asuntos Insulares del Departamento del Interior de los Estados Unidos. Pasamos con David Reyes, quien se encuentra destacado en Washington D.C. y nos amplía en directo. Así es, en directo desde Washington, hoy Douglas Domenech se convirtió en el primer puertorriqueño de mayor rango a nivel de gobierno federal. En su discurso destacó los importantes lazos que mantiene con Puerto Rico. Quisimos conocer cuál es su postura en términos de la situación de la U.S. que atraviesa la isla y qué medidas pudiera tomar el Congreso para beneficiar a Puerto Rico. Domenech enfatizó que será un aliado para los beneficios de salud que correspondan a la isla. Es un problema y creo que parte de mi rol es trabajar con las varias partes del gobierno federal para descubrir cómo podemos traer equidad para todos los territorios comparados a los estados. Y eso es un problema muy significativo. En directo desde Washington D.C. la capital federal han sido Jorge Negrón en la cámara, la productora Michelle de la Cruz y este servidor David Reyes. Continuamos allá en el estudio. De otro lado, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, reaccionó hoy a la renuncia del licenciado Elías Sánchez como representante de gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal. González asegura que la renuncia no afectará el proceso con el ente federal. Leí esta mañana lo de Elías Sánchez. Me sorprendió, evidentemente no lo sabía, tampoco sabía lo que sabía, no me estoy enterando por ti. Literalmente venía haciendo, atendiendo varias cosas. Yo creo que esa es la prerrogativa del gobernador. Las razones pues todavía no he tenido la oportunidad de leerlas. Quisiera tener la oportunidad de leer qué hay detrás o los nombramientos. Pero obviamente el gobernador ha establecido claramente cuál es la política pública del gobierno sobre el asunto fiscal. Yo creo que todo se ha ejecutado según lo que se ha planificado y ha estado funcionando. Así que yo no creo que esto afecte en nada la función que está realizando el gobierno. Elías hizo su trabajo. Me parece que su gobierno está haciendo también su trabajo. Así que yo creo que estamos bien representados. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.